La pasión es poder dar todo a tu capacidad sin esperar nada a cambio. Mi nombre es Marta Beatriz Trillo Jaramillo. Soy la encargada de manejar todos los asuntos que llegan externos, tanto externos como internos, de la dirección general. Yo entré allí a la dirección de adquisiciones exactamente el día 7 de julio de 1995. Necesitaban gente de urgencia para poder continuar otorgando el servicio a toda la ciudad de México. Ese trance sí, la verdad, fue muy difícil porque había días en los que no sabíamos, pero realmente pues padre porque es una pasión. A mí eso me gustó. Yo subí a la dirección general en 1998, cuando era el consejo de incautación. A todos los directores que llegué a tener, que siempre aprendí algo, siempre de ellos. La verdad, yo siempre aprendí, más que nada absorbí todos sus conocimientos y eso me ayudó mucho a sobresalir y a continuar donde estoy ahorita. Yo la verdad lo que felicitaría mucho a la red de transporte de pasajeros es que entre los jaloneos y situaciones que se generan, RTP siempre ha sobresalido. En todas las situaciones, a raíz de que se requiere a lo mejor un apoyo, no sé, emergente, la verdad RTP siempre está, ya sea en transportes eléctricos o en el metro o a veces hasta el concesionado. Las personas en su momento que llegaran a ingresar aquí a RTP, la verdad deben de venir con una mente abierta. No cuadrarse, siempre hay que entrar porque vas a descubrir algo nuevo. La verdad, yo en esos años que me faltan, ¿verdad? Yo quiero más que nada que en su momento, ¿verdad? RTP continúe dando un servicio de primera. Adiós amigos, póngale ganas.